Todo un éxito fue el primer evento nacional de fisiculturismo desarrollado durante este fin de semana en el Centro de Eventos Paisaje del Sol en Valledupar. En toda una fiesta deportiva resultó la realización del primer Open Nacional Cacique Expo de Fisicoculturismo, desarrollado el fin de semana anterior en el Centro de Eventos Paisaje del Sol de Valledupar. Una muestra del arte muscular combinada con fuerza, potencia y resistencia enmarcó el desarrollo del certamen, en el que participaron representantes de Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, Bolívar, La Guajira y El Cesar. De esta forma, Valledupar continúa en la cima como ciudad deportiva de Colombia, por lo que desde el gobierno del medio Castro González e Inder, en Valledupar se implementan estrategias de fortalecimiento deportivo para abrir espacios que permitan seguir dinamizando la economía de manera integral. Las competencias se disputaron en las modalidades Culturismo, Classic Psych, Men's Psych, Bikini y Wildness, en la que deportistas de la categoría Novatos hicieron gala de sus aptitudes en una disciplina, en la que se conjuga el arte y el desarrollo muscular del atleta. Los ganadores, Campeón Absoluto, Culturismo y Classic Psych, Luis Pinedo de La Guajira, Campeón Absoluto, Men's Psych, Cesar Loaiza, Antioquia, Campeona Absoluta Bikini, Rosa Herrera, Cesar, Campeona Wildness, Drainis Arrieta, del Cesar. Adicionalmente, el primer Open Nacional Cacique Expo de Físico-Culturismo entregó cinco cupos al Nacional de Cartagena que se realizará en Cartagena. María Acuña, Cesar, quedó en el tercer lugar en la categoría Bikini. John Cuesta, La Loma, del Cesar, segundo en la categoría. Carlos Borrego, también del Cesar, Campeón Culturismo y segundo en el Absoluto. Eduardo de la Hoz, del Cesar, Campeón en su categoría y segundo en Absoluto y Ariel Álvarez, de Ciénaga Magdalena. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en Moda Masculina y Femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.